Lo que hizo hoy es pararse en home play, buscar un pichado bueno para batear y dejar que su talento salga adelante. Y los veteranos hacemos lo que nosotros sabemos hacer y estamos en buenos turnos de bat. Así que le ponemos las cosas difíciles al otro equipo si no están tirando pichado por el plato. ¿Se sintió el cambio de temperatura hoy saliendo de California? Tuve un ambiente caliente a Nueva York. No, para eso tenemos playera de res. Venía acá al momento, primer juego tuyo, hacer lo que hiciste, te lo esperabas. Pues es que uno nunca espera hacer cosas malas, pero igual uno planea para todo y no más que nada hay que darle gracias a Dios cuando las cosas salen bien. Igual cuando salen mal, pero obviamente un poco más agradecido cuando salen bien. Adrián, ¿ha sido difícil la preparación física, principalmente tú, que eres un hombre que está acostumbrado a estar en el play todos los días, sin embargo las lesiones no te han permitido? No, pues obviamente en el sprint no tuve ningún resentimiento, me sentí muy bien y pues ya puedo llegar aquí a la temporada y dejarlo ir, jugar como yo juego y no tener ninguna restricción. Así que aparte de cosas de las lesiones, ahorita no hay lesiones, así que gracias a Dios me siento muy bien. ¿Es un pelotero con grandes carreras como la que tú tienes y unos muchachos jóvenes como los que tú viste en Rosario, qué puedes decir? No, no, obviamente que tienen un talento increíble y tienen que hacer su trabajo, pero tenemos un equipo que para ellos es bueno porque no tienen que hacer mucho, no tienen que llevar al equipo a ningún lado, tienen que hacer nada más su trabajo y cuál es la pelota que ellos hacen por. ¿Has trabajado con diferentes managers? ¿Hoy te toca jugar en una temporada con un nuevo manager, primera vez, primer juego, otra donde hay que ganar? Sí, muy bien, obviamente que uno no quiere ganar el partido para el manager para que tenga su primera victoria y lo pueda poner en su casa, en donde lo quiera poner él y pues es algo muy bonito ver al manager o a un jugador cuando sale a la segunda carrera. Gracias, su interés, me queda saludar. Gracias.